Me encontré preguntándole a mí yo, de dónde y hacia dónde voy La respuesta era música y amor hacia ti Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Yo solo encuentro más música y amor hacia ti Así que vive tan pendiente de mi amor que te ha tratado mal Y pretendes sonreír y quisieras sollozar, ya lo sé Y es que te quiero y a ti un hombre quiera amarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mí yo, de dónde encuentra mi Dios Dios es amor y es todo lo que veis me respondió He buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti Y en ti yo sé que he realizado mi canción Y es mi canción de amor Que pretendes sonreír y quisieras sollozar, ya lo sé Es que te quiero y a ti un hombre quiera amarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mí yo, de dónde encuentra mi Dios Dios, Dios es amor y es todo lo que veis me respondió Me respondió Me bajaba hasta el fondo de mi ser, donde aún está el rock and roll Y él me lleva en brazos al amor hacia ti La, 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 la Gracias por ver el video.